La movilización viene dada por una serie de proyectos que hay para construir centrales eólicas en La Rioja, también algún parque grande fotovoltaico, y sin haber respetado la participación pública en la planificación de estas centrales. No se ha tenido en cuenta todos los valores ecológicos naturales de la zona, ni el viñedo ni el olivar de los valles, con lo cual pensamos que es un atropello al mundo rural y a las formas de vida de la gente que está ahí viviendo sin habernos tenido en cuenta. Estar muy atentos a lo que haga la administración riojana. En el caso de la plataforma del Alto Ciudad, tenemos mucho interés en hacer el seguimiento porque no depende solo del gobierno de La Rioja, sino que también está implicado, y la última decisión la tiene el gobierno de España, porque es un parque eólico a caballo entre La Rioja y Soria. La posición no es muy clara, son bastante ambiguos, porque entendemos que tienen que tomar decisiones complicadas, estar en una situación que puede ser complicada porque tienen que, de alguna forma, hacer caso de lo que diga Madrid, pero también tienen que escucharnos a los ciudadanos, y realmente nosotros estamos ejerciendo una presión social importante, pero además la vamos a seguir ejerciendo. Y si hay que ir a la Moncloa, pues iremos a la Moncloa. La Moncloa, pues iremos a la Moncloa. ¡Solo porque si no pade den su error! ¡Solo porque si no pade den su error! ¡Solo porque si no pade den su error! ¡Es sostenible! ¡Son abominables! No son morinos, no son morinos, no son morinos.